Vamos sensuales del vacilón, y esto suena y dice... ¡Así! Bailando al ritmo de los sensuales Gozando al ritmo de los sensuales ¡Sí, sí! Bailando al ritmo de los sensuales Gozando al ritmo de los sensuales ¡Sí! ¡Y esto dice! ¡Oh! ¡Oh! Esto es para ti, mi vida ¡Cosita! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡No lo he decidido! ¡Para toda la mujer es hermosa! ¡Lo cantamos! Ya no quiero enamorarte Ya no quiero ilusionarme ¿Por qué los hombres son picaflores Es que va volando de repente la mujer ¡Escucha! ¿Por qué los hombres son picaflores? Es que va volando de repente la mujer ¡Oye! ¡Ay, mi amor! ¡Por qué los hombres eran así! ¡Ahora él se fue con otras! ¡Como picaflores! ¡Con justa razón! ¡Lo vamos porque las mujeres no saben querer! ¡Lo cantamos, mis amas! ¡No! ¡No! ¡Si tú ve un tropezó en mis caminos! ¡Si tú ve un fracaso en mi destino! Me ha venido a levantar Para seguir yo con mi camino ¡Escucha! Me ha venido a levantar Para seguir yo con mi camino ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Como quieres que te ame! ¡Como quieres que siga pensando en ti! ¡Si tú eres un traicionero, mi pino! ¡Vamos a enterrosar! ¡Y vamos mensuales del vacío! ¡Cambia! Yo ya no quiero enamorar Yo ya no quiero ilusión Porque los hombres son mía Florentas que van volando derramenta Porque los hombres son mía Florentas que van volando derramenta ¿Qué lo dirán las mujeres? Oye, corazón Amor de lejos No es de pendejos, mi vida ¿Quién te va a fallar? Te va a fallar de cerca o de lejos Por eso yo no quisiera Enamorarme Para no seguir sufriendo Por un amor traicionado Por eso yo no quisiera Enamorarme Para no seguir sufriendo Por un amor traicionado Y esa vuelticina 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 Para toda la gente hermosa de Santa Rosa Así es Para Carlos Mamani Y Frida Pilko ¡Eso sí! ¡Sá, sá, sá! ¡Sabor! ¡Sá, sá, sá! ¡Sabor! ¡Sá, sá, sá! ¡Sabor! ¡Rituito! ¡Ah, ah! ¡Sá! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? ¡La mujer es más alegre!